...que se quede en Guanajuato, lo ocupamos y le agradezco todo el acompañamiento que ha hecho. Ha sido mi psicoterapeuta durante estos últimos momentos y de verdad públicamente le agradezco más por hoy todo el trabajo que ha realizado, pero sobre todo le quiero agradecer por adelantar el mucho que le falta por hacer aquí en Guanajuato. Muchas gracias. Yo recuerdo que hagamos dos, tres preguntas para que... Esto es un gráfico, es un gráfico, es un gráfico. No, no, es la democracia de la forma que nosotros hacemos las cosas. Te agradezco la pregunta. Yo milité por 25 años en acción nacional y entiendo en cualquier partido político lo que implica la disciplina. Y como tal la cumplí hasta el último día que yo milité en el PAN. Y siempre he entrado por la puerta del frente y salgo por la puerta del frente. Yo voluntariamente me acudí hace 25 años al PAN y yo voluntariamente renuncié. Y les digo, renuncié por una clara convicción de que el PAN se ha dejado totalmente de uno de sus fundamentos, que es la democracia. Yo sí vengo como un candidato fortalecido por un proceso democrático que el primer sorprendido soy yo mismo. Y sin embargo, mi competencia no puede decir eso porque solo hay un dedote que lo ha elegido a él. Y eso es muy claro y muy contundente. Ahora el Partido Acción Nacional tiene sus candidatos. Les deseo suerte y les ofrezco una campaña legal, limpia, honesta, como las he dado siempre. Y yo estoy respaldando a Alex Obrador. Porque él es quien encabeza este fenómeno social y político del cual ahora formo. Ahora bien, con esta ruptura que tú muestras, no eres el único que ha tenido desaveniencias con el Partido Acción Nacional en Guanajuato. No son desaveniencias porque yo no me he peleado con nadie. Una desaveniencia es un pleito. Yo no me he peleado con nadie ni muchos de los que han salido. Si las cosas se hacen mal y no te parecen, retírate. Y esa no es una desaveniencia, simplemente reconocer que tus convicciones no encuadran con lo que está sucediendo. Lo veo así de fácil. Yo no me peleé con nadie de ellos. Nunca me he peleado ni me quiero pelear. Pero habrá gente que no piense como el PAN estatal, así como tú no piensas, igual que el PAN estatal. ¿Ellos van a apoyarte? Estamos hablando, vas a tener apoyo de panistas que no están de acuerdo. Yo estoy buscando el apoyo de ciudadanos y no les voy a preguntar qué credencial traen, de qué partido. De hecho, la inmensa mayoría no tiene ni siquiera afiliación partidista. Los partidos sólidos debiesen de tener por lo menos el 1% de la población y su padrón. Eso es un estándar a nivel internacional. Vayan y pregunten qué nivel de militancia tiene cada partido y a ver cuántos alcanzan el 1% de la población. Este es un país que no está partidizado. Este es un país donde los triunfos los da la ciudadanía, no los da la credencial de un partido. ¿Recibirías el apoyo de Juan Manuel Oliva o de Juan Manuel Oliva? Yo recibiría el apoyo de todo ciudadano que esté convencido que juntos haremos historia. ¡No te llaman al cobertador! ¡No te llaman al cobertador! Andrés Manuel Oliva o de Juan 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 Manuel Oliva. Andrés Manuel Oliva o de Juan Manuel Oliva o de Juan Manuel Oliva o de Juan Manuel Oliva. Le han hecho toda la guerra sucia que se les puede ocurrir por muchos hijos. Estos 12 años han sido intensos. Es una forma de verdad específica. ¿Cuál es la enorme ventaja y la enorme maravilla? es que hasta el carro no tiene cola que le piso es un hombre honrado, es un hombre honesto, es un hombre concluyente entonces no hay manera de que por eso nos tratan de inventar historias ustedes ya vieron que nos hicieron en 2006 la historia del peligro para México ustedes recordarán eso quien manejó esa campaña que es Antonio Solá ha hablado, ha declarado, ha hecho conferencias en todos los medios para decir que se siente totalmente avergonzado porque le hizo gran daño no solamente a Andrés Manuel López Obrador sino al país y reconoce que fue una mentira total sin embargo le estaban tratando de reeditar los naves y como no les funcionó entonces pensaron en hacer esta campaña de los rusos y la verdad también nosotros contamos la historia y gastaron muchísimo dinero pues ya Andrés Manuel nada más se burla más se burla de ellos con el tema del Andrés Manuel López y el famoso buque aquí va a traer el oro de Moscú pues ya la verdad es que son tan burgos, son tan tontos llegan a unas historias tan grandes pero vamos a ver qué va a ser que son mujeres lo único que les puedo decir yo voy a los debates y voy a los debates con el presidente del PRI y estoy como juez de línea porque mientras uno acusa al otro de lavado de dinero de haber vendido un terreno de 10 millones y vamos impuestamente hacerle un terreno y volverlo a vender comprarlo en 10 y venderlo en 5 yo hasta le dije que creo que podría ser un asesor interesante para el sector empresarial porque esos márgenes ven con el sector empresarial no existen más del 500% en solo 3 años imagínense y decía y le reconocía tiene tremendo habla muy bien inglés habla bien fraceta y mantendrá parte de la población y no se le falta de ellos y tiene un buen buen currículo nada más que en la tranza y en la corrupción porque de funcionar el público todos los que han trabajado con Anaya a todos los han traicionado siguen los que están al lado y el caso del otro pues si te digo ellos se acusan nuevos que si la estafa maestra que si les vio 500 millones que si les vio entonces ahí ni jugamos yo nada más nos veo así como juez de línea no es que Andrés Manuel quiera hacer una constitución moral más que el otro día hizo el el periodo Reforma que hace una encuesta y resulta que más del 72% de la población está de acuerdo que nos surge una constitución moral que no tiene nada que ver con una constitución política son dos temas totalmente distintos y que si queremos trabajar obviamente porque a este país si algo le falta es rescatar principios es rescatar el honor el valor del honor de la dignidad es darle a la política el valor que tiene los políticos la política es valiosa porque a través de ella tú puedes ayudar a los demás el problema es que los políticos corruptos solo piensan en su bolsillo y ahí nosotros somos la diferencia por eso es que juntos haremos historia mira durante los 25 años que milité en acción nacional fui objeto de guerra sucia en más de una ocasión y aquí hay muchos periodistas que me conocen y saben que esto es verdad entonces ahora estando afuera pues les espero peor sin embargo pues ya estoy estrenadito no crean no crean que eso me atemoriza todo lo contrario todo lo contrario ya estamos bien bronceados y bien listos para para afrontar esos temas y esa guerra sucia que sin lugar a duda vendrá porque cuando no hay propuesta es lo único es lo único que queda yo en lo personal no voy a hacer una guerra sucia dicen por ahí que los caballeros no tienen memoria es en términos de de cortejos pero yo no quiero hacer una guerra sucia no me interesa quisiera no ser la víctima de ella tampoco pero como yo creo que pocos funcionarios han sido tan revisados y auditados por un servidor yo soy probadamente honesto ay que puede decir yo soy honesto no yo soy probadamente honesto porque me auditaron de los tres niveles del gobierno y se empeñó la señora Botello y se empeñó el gobernador Márquez en revisar hasta atrás de las orejas y en revisar a todos mis funcionarios y pudieron ellos comprobar que no solo Ricardo Sheffield sino todo su equipo es un equipo de ciudadanos comprometidos profesionales y honestos y ahí están las pruebas porque yo ya terminé mis cinco años de revisiones y tengo cajas y cajas y cajas de auditorías entonces probadamente honesto no solo un servidor sino todo mi equipo y por eso estoy listo para todas las fake news estilo guanacuato que se quieran alentar a lo mejor también para combatir las fake news pues traemos a los asesores pero justo yo ya aprendí a decir pues ya está dos vidania da niets pasivo entonces ya me aprendí muchas palabras ya me las había desde hace como 20 años y ahora que está de modo el mundial pues se van a ocupar ¿no? entonces no sé si sean asesores de fútbol quién sabe de qué serán pero aquí aquí a lo mejor ocupamos pero ocupamos honestidad y ocupamos a lo que nos vamos a dedicar a hacer historia juntos la coalición y la ciudadanía de Guadalajara no, no, yo sí lo he comentado en más de una ocasión incluso después de auditorías que me hicieron tanto del Estado como del municipio y que motivadas por el Estado incluso de programas federales no hubo un área de mis tres años de administración que no fuera exhaustivamente revisada les pongo un ejemplo tan revisado fue que el único caso que me pudieron indicar fue por tres multas de tránsito que yo condoné que suman mil ochocientos cincuenta pesos y que todavía estoy litigando un juicio civil y que lo más fácil para mí era pagar mil ochocientos cincuenta pesos pero ese proceso le ha costado al Estado al día de hoy más de medio millón de pesos para lograrme los mil ochocientos cincuenta y no se los voy a pagar simple y sencillamente porque no les asiste la razón y si quieren nos vamos a la apelación y a la par porque yo ni siquiera tengo la resolución en primera instancia ridículo de ese tamaño muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chidas para la orden 53 dos veces para que todos nos maten gracias ahora sí todo el equipo santares doctora serás coordinador